¡Murffle! ¡Transfórmate en un delfín! ¡Hagamos que el juego sea más especial! Aqualie, ¿puedes hacer un chorro de agua genial en forma de anillo? ¡Oh, wow! ¡Eso es genial! ¡Saltemos! ¡Aquí viene! ¡Murffle, atrapar! ¡Murffle, atrapar! ¡Murffle, no atrapar! ¡Oh, vaya! Aqualie, ¿puedes hacer que el chorro de agua vaya hacia la pelota? ¡Nadan sobre tierra! ¡Increíble! ¡Murffle, atrapar! ¡Hola, Milla y Morffle! ¡Qué estupenda mascota mágica tienen! Es Aqualie y puede crear los más increíbles chorros de agua. ¡Genial! Pensábamos en ir a buscar helado a la ciudad, pero sería mucho más genial poder surfear hasta allí. ¡Mmm! Oye, Aqualie, ¿quieres crear un chorro de agua a través de la ciudad? ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Oh, razón! ¡Detente! ¡Oh! ¡Hola, perrito! Oh, y hola, dama ¡Eso se ve tan divertido! Mila, ¿podemos acompañarlos? ¡Claro! Acuali, ¿puedes recogerlas? ¡Oh, esto es bastante divertido! ¡Regresen aquí, bandidos! Acuali, ¿puedes acercar el chorro a la carretera para que los atrapemos? Tenemos que salir de aquí, Stan No podemos ¡Nuestro bandido móvil está averiado! Parece que están atascados Así que solo disfruten del viaje ¡Qué mal día! ¡Aún no he tenido un solo cliente! Espero que tengas suficiente helado Porque estamos todos muy hambrientos Sí, sí, por supuesto Y tengo tantos sabores Como limón, fresa, chocolate, banana, yogur, piña Y veamos Mi sabor preferido ¡Madera! ¡Sí quieren ser muy orgánicos! Veamos Ahora, ¿qué más les puedo ofrecer? Bueno, nos has atrapado una vez más Ahora nos llevarás a prisión ¿Veamos? Veamos Pues sí ¿Pero no quieren algo de helado primero? ¡Madera! ¿Y si les gusta dar sabor a su vida? Mila, Morpho, deben llevarle este huevo al tío Mortimer antes de que se rompa Su nueva mascota mágica está dentro ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un coche! ¡Buena suerte! ¡Un embotellamiento! ¡Morpho, esquiva los vehículos! ¡Ahora esquiva ese semáforo! ¡Oh, no! ¡El cascarón comienza a romperse! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡Morpho, transfórmate en un coche de carreras! ¡Cuidado, Morpho! ¡Patitos! ¡Oh, no! ¡Las ruedas están atascadas en la arena! ¡Morpho, transfórmate en un avestruz! ¡Para que puedas correr por la arena! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos, Morpho! ¡Detente! ¡No! ¿Qué es lo que hace? ¡Esta mascota mágica es súper, súper rápida! ¡Esta mascota mágica es súper, súper rápida! ¡Oh, guau! Y así es como funciona mi mezclador de animales. Puede combinar todo tipo de animales. Sería estupendo para crear nuevas mascotas para la tienda de mascotas mágicas. ¡Observen esto! ¡Oh, no! ¿Profesor Rashid? ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a regresarlo a su forma sin la ayuda del profesor Rashid? ¡No! ¡Espera! ¡Transfórmate en un superhéroe, Marfle! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¿Qué sucede, guardián del zoológico Kenneth? Mis animales están todos mezclados y veo que tu gato tiene una cabeza de león. Bueno, mi león tiene cabeza de gato. ¿Pesuñas? ¿Eres tú? Entonces la máquina intercambia partes de animales que ya existen. Así que para encontrar al verdadero Rashid, tenemos que encontrar un pato. ¡Al parque, Morphle! Y esa es la explicación de por qué la gente no puede volar. Pero los patos sí. ¡Clarísimo, ¿no? ¡Profesor Rashid! ¡Ah, Mila, Morphle! Regresemos al laboratorio para que podamos revertir esta tontería. Eso debe bastar. Ahora presiona el interruptor. ¡Maravilloso! Ahora hagámoslo con el resto de los animales. Por favor, no les regresen su vieja forma. La gente adora verlos en el zoológico. ¡Nunca he tenido tantos visitantes! Y me encantaría entrenarlos para que se conviertan en increíbles mascotas mágicas. Podemosworld! ¡Maravilloso! La gente dive exploring ¡Me encanta jugar a disfrazarnos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en la armadura de un caballero! ¡Arrrr! ¡Soy una pirata! ¡Soy una bruja! ¡Soy un dragón! Esos disfraces se ven fabulosos. Pero por favor no dejen tiradero cuando me vaya. Acabo de limpiar la habitación. Sí, papá. No te preocupes. Bien. ¡Diviértanse! Soy un caballero andante y protejo a toda la gente de mi reino. ¡Gentil Mila! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un pirata malvado en los muelles! ¡Oh, no! ¡Claro que la ayudaré! ¡Atrapemos al pirata, Morpho! ¡Arrrr! ¡Soy la pirata April! ¡Soy la mejor pirata del mundo! ¡Alto ahí, pirata! ¿Ah? ¡Soy Mila, caballero andante! ¡Y te voy a atrapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Crea una espada también! ¡En guardia! ¡Je, je, 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 je! ¡Ja, ja, ja! ¡Iyá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me venciste, gentil Mila! Pero tengo un barco preparado. ¡Guau! Y el barco tiene un cañón. ¡Cuidado, Morpho! ¡Vayamos tras ella! ¡Morpho! ¡Agrégale cohetes al traje de caballero! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Te atrapamos, pirata April! ¡Soy un dragón! ¡Y ahora voy a prenderle fuego a tu barco! ¡Morpho! ¡Transforma tu espada en un escudo! ¡Una barbacoa voladora! ¡Pirata! ¡Atrapemos juntas al dragón! ¡Sí! ¡Le dispararé globos de agua! ¡Oh, bien! ¿No están olvidando a alguien? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Es la bruja! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos que detenerla! ¡Yo les ayudo! ¡Yo también! ¡Necesitamos trabajar juntos! ¡Pero cómo! ¡Tengo una idea! ¡Ay! ¡Tú derrotaste a la bruja más poderosa del mundo! ¡Oh, no! ¡Mila y Morpho! ¡Les dije que acababa de limpiar la habitación! ¡Oh, oh! Creo que papá podría necesitar algo de ayuda, Morpho. ¡Transfórmate en una excavadora! ¡Oh! ¡Tarán! Morpho, ¿por qué hiciste eso? ¡No fue bueno! ¡Ahora está arruinado! ¡Lo sentimos, papá! Solo estábamos tratando de ayudar. Está bien. Solo... vayan a ayudar en otro lado. Vamos a cortar el pasto de ahí, papá. Bien, bien. Bien, bien. Con cuidado. ¡Transfórmate en una podadora, Morpho! ¡No! ¡Oh, Morpho, detente. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, mis hermosas flores! ¿Por qué las cortaron? No fue nuestra intención, papá. La jardinería requiere precisión. Y tú eres demasiado grande, Morpho. Ahora, déjenme trabajar. Quizá podamos ayudar un poco a papá limpiando esos tallos y hojas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Morpho, transfórmate en una excavadora pequeñita. Oh, gracias, Mila. Pero, ¿dónde está Morpho? ¡Basta! ¡Los quiero fuera del jardín! Por fin terminé. ¿Qué opinan, Mila y Morpho? Ah, claro. Les dije que se fueran. Y solo estaban tratando de ayudar. Hmm. Apuesto a que puedo compensarlos por ello. Mila, Morpho, ¿pueden venir, por favor? ¿Tienen hambre? ¡Sí! Lamento haberme enojado con ustedes. Solo estaban tratando de ayudar. ¡Morpho lo lamenta también! ¡La próxima vez, Morpho ayudará mucho mejor! Bueno, ahora que lo mencionan, el sol está muy brillante hoy. Y yo... No se diga más. Morpho, transfórmate en una sombrilla. ¡Guau! Muchas gracias, Morpho. Y esto es para mantenerte fresco, Morpho. ¡Haz helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Morpho, espera! ¿A dónde vas? ¡Ah! Ah, así que esto es lo que buscabas. Oliste a los otros perros. Sí, pequeña niña. Esta es la carrera anual de obstáculos para perros. Tu mascota también puede participar. ¡Uh! Compitamos, Morpho. Ah, vamos, Sammy. Tú puedes ganar esta carrera. Hola, constructor Lawrence. ¿Qué sucede? Mi pequeña Sammy ya no quiere participar en la carrera. Porque los perros grandes la tratan mal. ¡Pobre Sammy! ¡Buen trabajo, Barky! ¡Buen trabajo, Barky! No tengas miedo. Morpho no es malo. Mira. ¡Hm! Eso es, Morpho. Juguemos con Sammy. Así ella dejará de pensar que das miedo. Oigan, muchachos. Esa era nuestra pelota. ¿Nos la pueden devolver? Lo es. Bueno, el que la encuentra se la queda. Si realmente la quieren, ¿por qué no intentan tomarla? ¡Murpho! ¡Transfórmate en un T-Rex! ¿Están listos todos los perritos? Cinco. Llegamos tarde, Murphle. Cuatro. Pero aún es posible que Sammy pueda ganar. Tres, dos, uno, ¡ya! Buen trabajo, Berkey. ¡Oh, no! ¡Dales una dosis de su propia medicina, Murphle! ¡Oh, ja, ja! ¡Hurra! ¡Lo lograste! El premio es para este pequeñín que venció a los participantes más grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!